Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, vamos a estar en este videíto decorando esta parte de aquí de mi casa que es pues la chimenea. Vamos a hacer una decoración bien fácil, bien sencilla y vamos a comenzar primero. Les voy a mostrar, por aquí tengo guardaditos unas cositas. Esta decoración la hice el año, hace dos años. Es una decoración que la realicé con cosas de otoño. Bueno, estas le vamos a estar poniendo una como tipo hilerita en el área de la chimenea. Les voy a mostrar. Esta fue la que yo realicé. Les voy a dejar el video aquí abajo enlistado para que ustedes lo miren. Esta la hice yo y pues bueno, puse algodones, puse unas esferas, pero este año la vamos a estar cambiando un poquitito porque como ustedes pueden ver, mi árbol tiene esferas de color rojo y también tiene esferas de color dorado. Entonces, ahorita como que estas esferitas de aquí, ok, listo. Entonces, voy a todavía a continuar con la misma, con el mismo modelo pues que tengo aquí, no lo voy a cambiar. Lo único que sí voy a quitar van a ser las esferas de color rositas. El año pues que decoré la casa fue diferente al que vamos a estar decorando ahora. Entonces, bueno, aquí tengo estas esferas y estas las vamos a ir a pegar con silicón y solo las vamos a ir quitando. Las florecitas, estas sí las voy a dejar, lo único que vamos a retirar van a ser las esferas. Esta de aquí es de la tienda de Michael's. Como este es un poco rústico, el área de aquí del árbol y todo lo demás que voy a estar haciendo, o la forma en la que voy a estar decorando, entonces pues sí, le vamos a dejar. Listo, voy a dejar, así como ustedes están viendo, tiene piñitas, tiene pues las esferitas que había tenido anteriormente. No le voy a poner ningún toque, quería ponerle como un toquecito rojo más o menos como estas espiguitas que tengo aquí en mi árbol. Pero no, no me gustó, no siento que se vean como que de acorde al modelo que quiero, entonces pues no, dije no. Ahí se queda entre, pues ahorita esta parte aquí, entre más sencillita mejor. Está bien, voy a estar poniendo estos que son unos para poner los gorritos. Los voy a estar poniendo como en mi árbol, tengo el color dorado, entonces estos me quedan perfectos para esta parte de aquí. Entonces vamos a estarles como que acomodando en donde mejor se vean para que nos queden pues precisos y se vean también muy bonitos. No hay nada de verde, todo va a ir en estas tonalidades así como doradas, como colores más neutros, más seriezones así, ¿ok? Entonces, ustedes saben que los colores navideños pues van dorado, puede ir ahorita la tendencia también es negro y dorado, negro y rojo, negro y blanco y también se ven súper bonitas. Así que pues sí, miren, ahí está. Estas me gustan bastante también, estas son de la tienda de Target, ¿ok? Estas son de la tienda de Target y ahora le vamos a poner un cachito de color a esta parte de aquí. Como ustedes pueden ver, el pie, ya vieron ustedes el video, el pie de mi árbol es de color blanco con negro y lo que yo voy a estar haciendo es que voy a poner estas botitas de aquí. Tengo otra opción también que se las voy a compartir y ustedes aquí abajo en la cajita en los comentarios me dejan saber cuál es su opción o cuál elegirían ustedes, ¿ok? ¿Cuál de las dos les gusta más? Si con las botas estas de color blanco o les gusta con las botitas de las otras botitas que les voy a mostrar, ¿ok? Miren, así es como se ve, con estas botitas se ve así, ¿ok? Esta es la primera opción que tengo para esta parte pues con cuerda con el arbolito, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a la segunda opción por aquí. Bueno, mis chicas, en la parte de aquí abajo de la chimenea voy a estar utilizando esta cajita de aquí y voy a estar utilizando esta de acá, ¿ok? Vamos a ver cómo queda. Voy a estar reutilizando, no pude encontrar una más grande. Tengo una donde pongo las cobijas, pero yo siento que ese color no le va al tono que yo estoy dando ahorita, que es como tipo de yute, como tipo amaderado así plain, no que no tenga mucho color. Entonces, bueno, lo que voy a estar haciendo ahorita es que voy a estar colocando esta de aquí, ya me la han visto utilizar casi siempre, esta casi en todas las decoraciones de otoño, navidad y todo me gusta utilizarla, yo la hice. Estas luces son de Walgreens y la canasta es de Hobby Lobby, ¿ok? Entonces, esta la voy a estar colocando aquí, vamos a ver qué tal queda en ese lado. Esta de aquí, esta canastita de aquí, o bueno, esta de aquí, la vamos a colocar en ese lado de ahí. Ahí dentro quiero poner dos cobijas. Voy a estar enrollando esta de aquí, si es que logro encontrar las otras canastas que estoy buscando, la voy a cambiar. Voy a cambiar esa de ahí por una más grande porque tengo varias cobijas navideñas, entonces pues la voy a estar cambiando, ¿ok? Entonces voy a hacer rollito esta y la voy a poner aquí y tengo otra también que la voy a estar colocando en la misma, en la misma canastita ahí. Voy a estar colocando esta que es como blanco, roja con negro, le va a dar un poquito más de, como que le va a dar un poquito más de vida a esta parte de aquí y es navideña también, entonces ven, se me hace bonito. Si quiero una canasta grande, pero por el momento la voy a dejar así, así como ustedes la ven, ¿ok? Ahora, esta, en esta área de acá ya no voy a colocar nada, ¿por qué? Porque en esta área de aquí van a ir los regalos, entonces si yo coloco algo ahí se va a ver como muy, muy cargado, entonces no quiero colocar nada en ese, en ese, en ese lado de ahí. Entonces, esta canastita la vamos a estar utilizando para ponerla en esta área de acá. Ok, vamos a estar colocando esta canastita que es de la tienda de Hobby Lobby y la vamos a colocar aquí en la parte de aquí abajo. Si es que ustedes, no sé, tienen libros, por ejemplo, en mi casa yo tengo mis libros, entonces pues yo voy a colocar mis libros aquí y cuando los ocupe solamente dejar esta cosita de aquí y pues ya tengo mis libros ahí, ¿verdad? listos como para, para utilizar, pero ahorita le dan como un toque bonito, más navideño por ahí. Y voy a estar colocando también este adorno o este renito que también lo compré en la tienda de Target. Está súper bonito, divino el reno. Lo vamos a estar colocando aquí y estas, esta manualidad yo la realicé, ya les dejé el video aquí abajo en la cajita de información. También va a estar el link para que si tú la quieres realizar, es súper fácil de hacer, es bien económica y se ve hermosísima. Entonces esta, la vamos a estar acomodando por aquí. Vamos a ver cómo va quedando esto. No sé cómo quede mejor. Nuevamente, vamos a ver cómo queda. Puede ser que solamente quede con ese ahí. O vamos a poderle poner como que la lámpara aquí, está acá y el renito ahí. Ok, ahí se me hace que queda muchísimo mejor. Se ve más bonito. Ok, voy a tratar de cambiar la parte aquí arriba de la lámpara porque esta ya está bastante viejecita. Entonces sí quiero poner otra lámpara. Y pienso que esto aquí le da un color, una tonalidad bonita, diferente. Como que hace que resalte esta parte aquí. De aquí ya no voy a poner nada. Tal vez coloque una velita navideña por aquí. Coloque tal vez una velita navideña. ¿Ustedes qué opinan? ¿O algo más pequeñito, más sencillo? Probablemente sí una velita un poco más pequeña que tenga así como un arbolito, algo así más, más, más delicadito. Pero pues ahí vamos dejando esa parte. Se me hace que quedó súper lindo. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, ¿cómo la vieron? La verdad, esta área de aquí de la chimenea me encanta decorarla. Siempre que veo como adornos o lámparas, decoraciones así, siempre se me viene a la mente esta parte de aquí de la chimenea. No hemos tenido la oportunidad de cambiar esta área de aquí. Primero de ellos vamos a ver qué pasa después para poderla decorar, para poderla cambiar. Porque quiero como poner un alco, pero está bonito. Me parece que quedó hermoso. Ustedes saben, pues, gustos y gustos también. Entonces, sí, en realidad decorar en la Navidad es una de mis temporadas favoritas. Entonces, también ustedes ven que va de acorde el arbolito con los colores que tiene esta área de aquí. Por eso no decidí ponerlo verde. Y en la parte de acá, pues, está un poco más tenue, está un poquito como más relajado la cosa. Y no se pierdan el video de la decoración de la mesa, que esa también va a ser un video súper bonito. Ya estoy súper ansiosa de compartirlo con ustedes para que, pues, también ustedes tengan unas ideas de cómo decorar la partecita de su casa. Este, vamos a ver cómo nos queda ya todo terminado. En los muebles, en los sillones, la verdad no voy a poner nada. Tengo unos tres cojincitos por ahí y eso es lo que vamos a estar colocando. No voy a poner nada más porque, como les digo, pues, todavía estamos en esto de los cambios y renovaciones. Entonces, pues, como que los muebles todavía no son los que yo quiero tener aquí en la casa, pero son los que tengo y estoy hasta el momento feliz y agradecida con ellos. Así que, pues, bueno, por ahí van a estar viendo que ya estoy colocando por aquí estos cojines. Tengo tres cojines grandes y tengo dos cojines largos, bonitos también. Entonces, sí, por el momento se van a quedar esos de ahí. Y vamos a ver posteriormente qué podemos hacer. Así que, bueno, si este video te gustó, no te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.